Este programa llega a ustedes gracias a Sofoque Dream, Centro de Uñas Cindy, Asesoría de Misa Moreno, Will Be Music, Rubicel y Daniel Superfrío. ¡Chera esa melodía! ¡Ay, ay, ay! ¡Me salió una vipa! ¿Qué tal mi gente de Puerta Tosti Bicho? En el día de hoy les tenemos una entrevista picante, picantísima. Si les digo que tengo a mi lado a Miguel Terrero, quizás nadie sabe quién es. Pero sí les digo que tengo conmigo a la Mamá Maura, la reina del relajo. Saludos Mamá Maura, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, gracias por la invitación, me siento sumamente bien y bendecido. Gracias por esta gran entrevista que te ha realizado por Tatsu TV Show. No, de verdad, gracias a ti, gracias a ti por acceder a nuestra petición. Y realmente estamos agradecidos contigo también y orgullosos. del crecimiento que has dado y también decirte que cuentas con todo el apoyo de Tatsu TV Show y es mi persona. Gracias. Yo vengo picante contigo. Bueno, dale a ti. Dale a ti. ¿Qué ha pasado con la carrera de la Mamá Maura? Cuéntame de eso. ¿Cómo que qué ha pasado? Sí, porque yo siento como que tú empezaste con una persistencia y con una insistencia demasiado fuerte y te siento como apagada. En mi punto de vista, te siento floja. Oh, Dios mío. Mira, ¿cómo te digo? Tú sabes que las personas toman lo de las redes sociales, depende del momento. Exacto. Todo va dependiendo, o sea, el auge que las personas le den. Hoy en día está la gente con el boom de la Mamá Maura. Después de estar con el de Alianni. Estuvieron un momento con lo de Emily y hoy están con lo de La Boda del Pueblo. ¿No entiendes? Son cosas que van pasando. Después la gente vuelve y se enfoca y se van, ¿te entiendes? Estuvieron ubicando y centralizando en lo que ellos creen que está de última en el momento. ¿Y no crees tú que eso se debe por algún mal manejo o que te tienen engavetada o algo por el estilo? No creo. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Estás diciendo que no? Háblame del tema, ¿cuál es la M? Bueno. Que mi punto de vista del tema, ¿cuál es la M? Es una M. ¿De qué? No por ti, pero yo siento como que hubieron personas que no debieron salir en ese tema. Y por eso el tema no llegó donde debía llegar. Bueno, mira. Ese tema yo encuentro que estaba caminando muy bien. De acuerdo a lo que pasó con la japonesa, el tema tuvo una parada. Tú sabes que la japonesa estuvo muy discriminada con relación a lo que ella hizo del video de Emily Peguero. Y yo encuentro que ya se enfocaron, que querían hasta meternos a nosotros también sin tener que ver en ese asunto. Yo entiendo. Sí. Pero sí encuentro que el tema tuvo un poco la parada, pero ya iba por casi medio millón de views. Tuvo un pequeño declive, un pequeño declive por la participación de la japonesa. Y también te recalco que vi hace un tiempito atrás un post que tú hiciste en Instagram en conjunto con la japonesa. Y vi que tus fanáticos lo criticaron mucho y te hablaron porque tú realmente tienes un público de todo tipo de edades que no tiene la japonesa por sus vulgaridades. Exacto. ¿Qué tú dices sobre eso? Bueno, yo como me debo al público, yo hice lo siguiente. Lo que me pide el público, yo tuve que sacar de mis videos las participaciones que tenía con la japonesa. Porque el público estaba diciendo que yo me iba a echar a perder por juntarme con personas, o sea, vulgar. Que yo tenía un contenido muy sano para estar haciendo mis videos con la japonesa. Que mis videos solo se verían mejor que compartiéndolos con otras personas. Sí, realmente sí. Realmente tú no necesitas de la japonesa para llegar donde quieres llegar. Bueno. Y yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que te va a molestar, pero yo te la voy a hacer. ¿Qué tú opinas sobre la posición que tiene Alofokenmusic.net sobre las redes sociales, sobre las figuras de las redes sociales, incluidas tú? ¿Te acabó Alofoken? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Ya lo de Alofoken es pasado. Ya las aguas se calmaron, él me dejó tranquila, yo lo dejé tranquilo, ¿entiendes? Yo tengo ya que seguir tocando el tema de Alofokenmusic. Sí, pero mira el énfasis que él le ha dado a la boda del pueblo. ¿Y por qué la boda del pueblo sí y la mamá Maura no? No sé, eso tienes que preguntárselo a él. En una entrevista que tú le dices, Alofokenmusic. Perfecto. ¿Y qué tú opinas sobre la boda del pueblo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tú sientes que están buscando sonido? ¿Los que están apoyando eso? ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Cuál es tu posición? Es lo que te digo. La cosa es en el momento. Los que tienen que aprovecharse para que consigan todo lo que les están ofreciendo. Pero yo encuentro que está bien porque ellos no están pidiendo, la gente se les está ofreciendo, aunque sea para buscar sonido, sea lo que sea, pero ellos no salieron en ningún momento a pedir nada a ningún medio, ni de redes, ni televisión. Y se les están ofreciendo. O sea, que aprovechen el momento para que obtengan todo lo que les están prometiendo. Sí, realmente. Si hubo un personaje del programa del Pachá, no vamos a mencionar nombre para no darle el rating y la payola, de que se portó muy mal con esa persona invitándolo al programa del Pachá. Y los acabó, acabó con ellos definitivamente. Y es como tú dices, ellos no están pidiendo. Simplemente. E incluso él hasta lo mandó a trabajar. Exacto. El pueblo se sintió identificado con ese acto de amor que no se ve todos los días. Y el público ha decidido apoyar eso. Pero no creo que eso esté mal hecho. Y si yo tuviera la manera para apoyarlo, también lo apoyaría. ¿Tú lo apoyarías? Si tuviera el alcance de colaborar con algo, claro, lo apoyaría. Pero tú puedes solicitar, no sé, montarle un show en la boda. Dios mío. La Mamamaura es la boda del pueblo. Es una boda, es un relato. ¿Y la celebración de la boda? No, ya hay personas. Ya está confirmado el torito, el cámar. Pero por eso ya, ya con eso están bien. ¿Estás bien con eso? Sí. Cuéntanos de tus planes a futuro que viene. ¿Qué esperamos de la Mamamaura? Bueno, hay una colaboración musical con Carlitos Tuey. Hay una también con uno llamado El Yeser. Y hay unos cuantos proyectos, Dios mediante. Ah, pues está bien. El tiempo dirá. ¿Y la compañía, todo bien? Todo bien. ¿El manejo bien? Bien. Excelente. Pero te vemos como ausente de la televisión, de los programas de televisión. Sí, ¿qué es lo que te digo? Todo es por el momento. Todo, ¿entiendes? Cuando uno está en el audio, o sea que es como tendencia. Sí. Las personas les da como una fiebre y comienzan a llamarse de programa, de emisora. ¿Entiendes? De todo eso, pero de que viene otra cosa, a meterse en las redes, también se van con eso. Y ahora mismo están con lo de la boda del pueblo. Llevan a programa, lo llevan a esto, ¿qué es lo que entiendes? Sí. La gente está en boda. ¿Y esas frases tuyas, esas frases o cosas, son tendencias? Hoy en día son tendencias. No, tanto tendencias que ahora me quieren poner nombres. Dicen que yo soy una de barata matrimonio. Que tú eres una boca de semilla. ¿Cómo se dice esta? Sí, no. Tuya, emis, de tuyo. También que siempre muñecan, nunca María Palito, así que me gozan los tigres. ¿Qué? ¿Cómo? No, pero la mamá no está bien. Pues yo de estar inventando frases, ahora me la pegan a mí, Dios mío. María Palito. Sí, yo a diario escucho a las personas, que aguacate sin hélice. Que aguacate no. Vuelve tú con el aguacate. Oye. Aguacate sin hélice. Abanico. Abanico sin hélice. Aguacate sin semillas. Resobrante sin bola. Ay. Correa sin hélvilla. ¿Qué? Wilton sin maravillas. Está tocando temas que no debe tocar, mamá, ahora. Oh, es así. Está relajando con nuestro senador, Wilton Guerrero. Mi respeto para él. No, yo no estoy relajando, estoy diciendo, ¿entiendes? Nada, finalmente algo que quieras contarle a tus seguidores y a nuestros seguidores. Que te sigan en tu cuenta de Instagram. Bueno, recordarle a los seguidores que siempre están activos, la mamá Maura, un contenido sano para todo público. Así que ya lo saben, pueden seguirme en Instagram, arroba la mamá Maura y también seguir por Tattoo TV Show, el programa número uno de las redes sociales. Bien de payola, hasta aquí llegó nuestra entrevista por el día de hoy. Muchísimas gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube por Tattoo TV Show y síganos en las redes sociales. Asimismo, por Tattoo TV Show. Dale. ¿Cuál es el guay, mi amor? En vacada y todo. Ay. La vaca viene y los toros van. Tuya, mi té, tuyo, papi. Ja, ja, ja. Mmm. Mmm. Tuya, mi té, tuyo. Mmm. Mmm. Papi. Cuidado si me cacha, queridista. Como que me mira la vaca y todo. Pero dime, queridita, ¿le quieres tuir? Ja, mi amor. Te equivocaste, vaca. No, 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 no. Ja, ja, ja.